Elementos de la policía estatal acreditable, al estar realizando recorridos de prevención, seguridad y vigilancia por la calle Cedro del fraccionamiento Santa Rosa de Gómez Palacio, se percataron de un vehículo que se encontraba mal estacionado y en estado de abandono. Los agentes le realizaron una revisión al número de serie y resultó que tenía una denuncia, siendo este un automóvil de la marca Nissan Línea Suru color azul modelo 1989, el cual había sido robado el día 22 de marzo del año en curso. Por lo que fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente para que se proceda conforme a derecho.